Niña Chay ¿Por qué me mentías? Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero Niña Chay, cuánto te amo Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño Niña Chay, vuelve Niña Chay, dejaste mi alma ira Niña Chay, por tus mentiras Niña Chay, dijiste que volverías Niña Chay, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero Niña Chay, cuánto te amo Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño Niña Chay, vuelve Si tu amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero Niña Chay, cuánto te amo Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño Niña Chay, vuelve Niña Chay, vuelve 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 Y porque somos la orquesta número uno del Perú Porque esa candela Víctor J.Pay Y William Luna Vuelve Gracias por ver el video.